¿Qué dice Sobreviviendo? ¿Cuándo es a mi familia que está por ahí? Me preguntaron ¿Cómo vivía? Me preguntaron Sobreviviendo Yo dije Sobreviviendo Tengo un poema escrito Más de mil veces Y en él repito siempre Que mientras alguien Proponga muerte Sobre esta tierra Y se fabriquen almas Para la guerra Con pisar estas calles Sobreviviendo Todos frente al peligro Sobreviviendo 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 Soviviendo 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 So reversible So largo Sooren So omnivirus Sor Muchas gracias De Julio Daunce En esta quiero que me hagan un poco de coro Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima de los años Cambia el paso su rebaño Y así todo, todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia el marido brillante De malo en malo su brillo Cambia el nido en un pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el tiempo el caminante Y aunque esto le hace daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia Vamos, todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Pero no cambia de amor Por más lejos que me encuentre el terremoto y el dolor De mi pueblo y de su gente, y los que cambio de ayer Tendrán que cambiar mañana, así como cambio yo Ella está mi tierra amada, cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste, de verde la primavera Cambia el tela que la fiera, cambia el cabello de ancianos Y así como todo cambia, vamos, que yo cambie ese cambio, vamos Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Pero no cambia de amor Por más lejos que me encuentre El recuerdo y el dolor De este pueblo y de su gente Cambia todo cambia Y lo que cambio ayer Tendrán que cambiar mañana Así como cambio yo En esas tiernas de cada amor Para que ayer no cambia Cambia todo cambia Y vamos a hacer esto Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Candia todo cambia